La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. En demanda de la reactivación de la actividad minera en Lázaro Cárdenas, un grupo de mineros realizó bloqueos carreteros intermitentes en la autopista Siglo XXI, impidiendo el libre tránsito de vehículos. Los inconformes se han instalado en el puente El Naranjito, cerca del puerto, en la caseta de peaje de Las Cañas y en la comunidad de Chapultepec, cerca de Pátzcuaro. Con camiones de volteo y un trailer, los inconformes bloquean la autopista y cada hora permiten que circulen los autos por espacio de 10 minutos, para nuevamente atravesar las unidades sobre la carpeta asfáltica. La exigencia de los manifestantes es que los gobiernos federal y estatal brinden condiciones para reactivar la actividad minera que dicen se encuentra paralizada tras los operativos de seguridad realizados en la región. Gracias por ver el video.